Bien, pues bienvenidos todos, para comenzar y empezar a ambientarnos en el tema que nos convoca el día de hoy, voy a compartir un video que nos va a poner en el espíritu adecuado para esto. Ustedes me avisan si ya se ve correctamente. Y si se escucha, me levanta en el... No se escucha, no se escucha, no tiene volumen. ¿Estás sin audio? ¿Estás sin audio? Sí. La imagen se ve bien, nuestro Daniel Muñoz. ¿Laline estaba en esta película, no Miguel? ¿Laline? Sí, sí. Gran actriz, ¿eh? Muy bueno, excelente. Bien notable, ¿no? Daniel quiso un esfuerzo gigantesco. Hizo un esfuerzo gigantesco. ¿No era fácil hacer Allende? No, nos preparamos durante un año, ¿eh? Corrimos el riesgo de que no se pareciera tanto y que la corpulencia de Allende era distinta, por supuesto, pero yo estaba pensando siempre en 25 años adelante, en el tiempo. ¿Tú pensaste en algún actor, en algún otro actor que de alguna manera se pareciera físicamente más, o siempre te inclinaste por...? Había algunas personas, algunos actores, que no voy a dar nombres, por supuesto que se parecían físicamente, pero me convenció Daniel, en realidad, viéndolo en la serie esta de los 80, me convenció la humanidad, la sinceridad de él, y por último dije, puse en la balanza. Bueno, ¿qué importará más o menos el parecido cuando lo que importa es el contenido que vamos a dejar para que la gente en 20 años más o así se adelante el testimonio de lo que fue un fragmento de esta historia? Y entonces, pues, y eso me decidió absolutamente por Daniel. Y él también se convenció, porque en un principio también él, él también tenía sus dudas. Era muy... Pero luego... Pero luego trabajamos muy bien... ...alguna polémica, ¿sí? Sí, claro, claro. Imposible pensar en hacer sobreallendo una película y que no exista polémica. Tu final tiene una polémica. No vamos a hablar de eso hoy día, pero tu final tiene una polémica. ¿El final? El final de la película, sí. Bueno... Toda esta conversación que yo tengo con Miguel Litín para nuestros queridos participantes, se debe a que con Litín no nos vemos hace mucho tiempo por la pandemia. Entonces no hemos podido conversar absolutamente nada. Nos acortamos hoy día después de varios años, ¿no, Miguel? Así es. Sí. Álvaro, démosle... Hay varios encuentros de hace muchos años que se están dando en este espacio virtual. Tampoco veía a la senadora Adriana Muñoz hace tantos años, y ahora por fin nos podemos ver y compartir un ratito. Es un espacio interesante este virtual que nos ha permitido la pandemia. Quizá una de las únicas pocas cosas buenas que ha tenido esto es de, a través de las pantallas, poder reencontrarse con aquellos que no nos podíamos ver las caras hace tanto tiempo. Claro, no hemos podido ver a otros, pero por lo menos este tipo de cosas sí. Bien, yo les doy la bienvenida a todos y a todas a esta transmisión que estamos haciendo a través de Zoom, a través delpensador.io, un medio de opinión y reflexión desde Chile con lectoría ya continental. Estamos transmitiendo por Zoom y hoy nos hemos reunido, como ya nos hemos reunido en otras ocasiones anteriores, a conversar. Hoy para analizar, para conversar, para recordar y para valorar desde lo histórico al presidente Salvador Allende. Porque se está cumpliendo la fecha que es importante. Su proyecto político y su figura hace 50 años fueron elegidos. Mañana se cumplen 50 años de su elección. Y desde ese punto de vista queremos analizar ese proyecto que él traía en su bagaje, que él denominaba la vía chilena al socialismo. Un proyecto que ya en su medio siglo, tomando en cuenta que fue elegido en un contexto histórico especial, dentro de la Guerra Fría, un ambiente histórico convulsionado. Vamos a tratar de analizar entonces hoy día, desde la figura personal, desde la figura del individuo Salvador Allende, pero también desde la figura del líder con un proyecto histórico especial, cuál fue el legado, cuál es la vigencia de ese proyecto y cuál es su posible proyección en el contexto histórico actual que estamos viviendo en Chile. Nos acompañan hoy día para conversar cuatro destacadísimos invitados y amigos del Pensador.io, a los que les damos la más cordial bienvenida. Está con nosotros la presidenta del Senado y socióloga Adriana Muñoz, la actriz, guionista y académica Luz Croxato, el destacado cineasta Miguel Litín, que dirigió la película cuyo tráiler acabamos de ver, y como siempre en el panel de ElPensador.io, el sociólogo, doctor en filosofía y expresidente de la Cámara de Diputados, don Antonio Lea. Bienvenidos todos y antes de darles la palabra, sí, dar algunas reglas del juego solo para ordenar la conversación. Vamos a dar la palabra a cada uno de los panelistas, vamos a tratar de que sea una conversación amena, y las consultas y sugerencias, todo lo que quieran comentar los participantes, todos los que quieran comentar, preguntar, por favor, solo a través del chat, porque así vamos ordenando y damos la posibilidad de que sean intervenciones y preguntas breves para que todos los que quieran preguntar, todos los que quieran intervenir, puedan hacerlo. A través del chat se hace mucho más breve y permitimos que los demás también puedan participar. Eso. Demos comienzo entonces. Quería partir por darle la palabra para que hiciera el puntapié inicial a nuestra presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Senadora. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, a todas. Y saludarlos con mucho afecto en un encuentro, en un diálogo sobre la vida, los sueños de una persona tan importante, de un líder tan importante para nuestro país como el Salvador Allende. Agradecer a Antonio Leal, gran amigo de muchos años, y agradecer que me haya invitado a participar con Luz y con Miguel en este conversatorio con todos los invitados que estamos mirando en la pantalla. Yo tomé unas notas porque es complejo abordar una conversación de los sueños de Allende. Uno no sabe por dónde empezar. Lo que yo hice fue tomar tres temas que me parecen que pueden mostrar en el recorrido a la vida de Salvador Allende, sus sueños, sus anhelos. El primero es mirar su trayectoria de vida. Los temas, las pasiones que él tuvo, los esfuerzos que hizo como persona en su vida. Los principales aspectos del programa de su gobierno, el programa de la Unión Popular. Y también recordar el último discurso que escuchamos el día del golpe de Estado. Y buscar ahí algunos mensajes que por cierto nos llegaron en medio del dolor que estábamos viviendo en esos momentos. Ahora, ¿qué podemos encontrar en la trayectoria de vida de Salvador Allende? En su trayectoria política. En primer lugar, no cabe duda que es un enorme compromiso social. representa la llegada al poder de enormes sectores populares, de los sectores medios más empobrecidos. Y que habían estado fuera del acceso al poder, al Estado. Y con la sola excepción de lo que se había vivido por ahí por la década del 30 con el gobierno del Frente Popular. Y por cierto, como decía, es el ascenso de los sectores populares, es la organización de sus partidos, es la promoción popular. que inicia ya a fines del siglo anterior, pero que se despliega plenamente con la llegada de Salvador Allende al gobierno. Y es importante destacar en esto la visión de Allende respecto al proceso histórico donde él despliega su liderazgo. Y en mi opinión, más que un líder personalista, mesiánico, él encarna o lidera un proceso de cambio que se construye en varias décadas. Esto es varias veces también toda la presidencia. Era portador de un proyecto de país. También hay una visión o ideario político que tiene Allende y que trataba de llevar adelante lo más importante, quizás, una inédita experiencia del socialismo en democracia en el mundo occidental. El socialismo a la chilena es un sello de la búsqueda y del proyecto político y de vida de Salvador Allende. Aunque hoy día nos parece obvio buscar el despliegue del socialismo en democracia, en esa época parecía que el socialismo sólo podía tener cabida en sistemas autoritarios, como los de la cortina de hierro o los surgidos en guerrillas, como el modelo cubano, que ciertamente había cobrado muchos adeptos en nuestro continente. La revolución del empanaje y el vino tinto es un intento de llevar adelante transformaciones profundas en el marco de las particulares características de nuestro país y su sistema político. Si tuviéramos quedarnos con sólo un gran sueño de Allende, yo creo que ese sería su gran sueño, posibilitar una transformación social y política profunda en el marco del sistema democrático. Dicho de otro modo, compatibilizar la libertad con grados crecientes de igualdad. A ese esfuerzo, aglutinar fuerzas para ese objetivo, dedico buena parte de su vida. Si nos vamos a las prioridades programáticas y objetivos políticos, me quedaría con tres, que probablemente responden a aquellas medidas más reconocidas de su gobierno. Primero, la igualdad de oportunidades. Uno de sus objetivos fundamentales fue igualar las oportunidades desde la base. A ello apuntaban esencialmente programas tales como el de nutrición infantil y la Escuela Nacional Unificada. Quizás particularmente este último no lograron comprenderse en el marco de una sociedad donde el sistema mixto está tan arraigado, pero creo que queda de manifiesto que una de sus prioridades fundamentales era igualar la cancha desde la primera instancia. Allende tuvo claro que sin esa base era muy difícil conseguir una transformación duradera y profunda. Otro tema central de su programa, recursos naturales y soberanía nacional. ¿Acaso la principal medida económica aprobada por el Gobierno de la Unidad Popular fue la nacionalización de la gran minería del pueblo? Esto es recuperar para el país los beneficios de esta industria y con ello salvaguardar la economía e independencia financiera del país. Fue una medida notable. Terminó siendo aprobada unánimemente en el Congreso Nacional y que ha posibilitado en las décadas siguientes obtener una cantidad de recursos que explica buena parte de los avances que el país ha registrado. Mejor distribución de ingresos y bienes. Chile era y es un país desigual. Enfrentar ello, por cierto, requiere decisiones. Allende buscó profundizar la reforma agraria llevada adelante en los años previos con el objeto de hacer propietario a los campesinos a costa del latifundio. En paralelo, se buscaban modificaciones tributarias que eliminaban los impuestos a los artículos de primera necesidad y las contribuciones, que solo permanecían para las grandes propiedades. También se mejoraban los ingresos de los trabajadores y hubo una decisión fundamental en ese sentido persistente en el gobierno del presidente Allende. En cuanto a su legado, a su ejemplo, a su testamento político, plasmado en aquel discurso de la mañana del 11 de septiembre, diría que tenemos allí varios conceptos. Por una parte, su sentido de la lealtad política. Allende percibió que lo que ocurriera con su vida y con la dignidad de su cargo marcaría el futuro del país y eligió el sacrificio. Es un acto que lo enaltece y que le ha dado un lugar enorme en la historia de Chile y también del mundo. Tenemos también su responsabilidad. Allende sabía la diferencia del poder del pueblo. No hizo un llamado irresponsable a resistir o a combatir. Pidió prudencia y dignidad. Señaló a uno comillas, el pueblo debe defenderse, pero no sacrificar, nos dijo ese día. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acrigillar, pero tampoco puede humillarse. Por último, Allende expresó también su profunda confianza en el pueblo de Chile. En las peores circunstancias, avizorando la derrota de su proyecto político, mantuvo inalterable su gente. En que nuevas generaciones pueden llevar adelante las transformaciones que en algún momento pueden frustrarse. A ratos es importante tener clara esta convicción, en tiempos como los actuales, cuando estamos demasiado concentrados en periodos muy inmediatos y breves. Yo me quedo hasta ahí con estos apuntes sobre el gran sueño de Allende, o los grandes sueños de Allende, pero no puedo dejar de leer una pequeña frase en el marco del proceso constituyente que se ha hablado en nuestro país el 25 de octubre, en un discurso que hizo el 5 de septiembre ante los dirigentes del 5 de septiembre de 1972, ante dirigentes de la Unidad Popular. Y dijo que el pueblo por primera vez entienda que no es desde arriba, sino que debe nacer de las raíces mismas de su propia convicción la Carta Fundamental. Ese fue un sueño, una visión que hoy día se hace realidad. Es lo que apuntes que tengo sobre los sueños de Allende. Muchas gracias. Gracias, senadora. Una gran reflexión que podríamos continuar ahora. Quiero invitar a Luz. Luz, tú tuviste que hacer una investigación sobre Allende, sobre la persona, sobre el individuo también. Lo analizaste desde probablemente puntos de vista que otros no lo han podido mirar. ¿Qué nos cuentas de eso? Está sin audio. Micrófono. Uy, ¿viste? ¡Puta la huevá! ¡Caramba! ¡Amanecinda! ¡Está ahí teniendo! ¡Amane! ¿Te escucha todo ahora? ¡Sorry! Estamos en vivo, señoras y señores, como dicen en televisión. Yo humildemente agradezco la invitación. Soy tal vez como el poroto en Paila Marina en esta reunión, porque tenía nueve años cuando Allende triunfó en esa elección, y tenía once años para el golpe de Estado. y la mirada de una persona, de una niña de once años, es absurda y difícil de expresar. Me acuerdo de los bandos en la radio, como se convocaba a la gente, listados de hombres y mujeres. Recuerdo mi papá y mi mamá diciendo, los van a matar, los van a matar. Y yo diciendo, no, porque Allende los va a defender. Y entonces mi papá, teniendo que explicarme que Allende había muerto, yo pensé que lo habían matado entonces. Y me tuvieron que explicar lo del suicidio, que para un niño tampoco es fácil de objetivizar y entender bien. Y me lo viví como una traición, como que habíamos sido abandonados por nuestro presidente, que nuestro presidente nos había quedado a dar la batalla y a defender al pueblo. Y es muy difícil para una persona de once años entender lo que es la consecuencia política. ¿A qué se refiere ese concepto? Entonces lo descubrí después cuando maduré y fui una persona más grande y entendí todas las cosas de la vida que no entendía en ese momento. Y cuando años después, para la celebración del Bicentenario, me invitaron a hacer este documental y hacer la defensa de Salvador Allende como uno de los grandes chilenos. Me terminé de enamorar de esta persona, de este hombre tan elegante, tan precioso, tan inteligente, tan sensible, con tanto sentido del humor, que la gente, el pueblo de Chile sentía tan propio. Eso me dio la oportunidad de revisar, de leer y de escuchar todas las palabras que dijo este hombre, que antes de ser presidente ya llevaba 40 años dedicado al servicio público, a recorrer Chile de norte a sur una y otra vez. Ver todas sus intervenciones, todos sus discursos, ese tren de la victoria que financiaron los trabajadores de Chile, que es algo que uno ahora parece impensable. Ese pueblo chileno que lo amaba, que lo sentía tan propio, la alegría de la gente cuando se juntaba a su alrededor y él les hablaba y descubrir ese Chile fue para mí, ha sido probablemente un privilegio gigantesco y uno de los trabajos más importantes que me ha tocado hacer como persona pública. Si lo buscan en YouTube, todavía está por ahí colgado. Si googlean grandes chilenos se van a encontrar ahí con Salvador Allende y sus momentos más preciosos. Entonces, para mí, las dos cosas más sorprendentes son el cariño, el amor y la confianza que la gente le tenía, la cercanía que sentían con él. Durante el gobierno de la Unidad Popular uno veía, por ejemplo, yo tuve acceso a muchas notas de prensa, en que la gente en las industrias, en las minas, los pescadores, los campesinos, hablaban de que estaban trabajando para ayudar al gobierno del compañero Allende. De nuevo, frases que hoy parecen un Chile tan, 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 tan distante, pero visitar la vida de Allende es también visitar nuestra historia reciente, que parece tan lejana, pero no es tanto. El Chile hace 50 años es completamente irreconocible desde este presente que estamos viviendo. Pero lo otro que me llamó la atención, que tampoco he vuelto a ver en nuestros dirigentes, en nuestros presidentes, y en nuestros presidentes. Fue la fe que él nos tenía, lo digno que nos vio, lo hermoso que nos vio, al punto en que creyó que la unidad era posible. Creo que se sigue siendo, como decía la Nani, la única ruta posible para un país como el nuestro. Y siento que en este momento en que estamos, que es un momento súper potente, súper especial, también un nuevo umbral, vamos a cruzar un nuevo umbral, vamos a encontrar una nueva constitución. Pero, pero no veo esa unidad. Siento que la necesitamos y siento que no existe entre nosotros alguien que pudiera inspirarla. Les dejo mi reflexión y mi emoción de mujer de casi 60 años, que también sueña con un Chile mejor, que sueña con una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva, más amorosa. Pero siento que nos falta ese líder. Siento que la unidad es clave y que requiere de líderes tan inspirados y tan iluminados como Allende, que son muy excepcionales. Y no soy muy creyente, pero me he encontrado rezando el último test del estallido, rezando, porque lo encontremos, porque exista entre nosotros un líder tan enorme como Allende. Y gracias por la invitación. Gracias, Lu. Gracias, muchas gracias. Miguel, Miguel Litín, usted también desde lo artístico, pero también como protagonista se acercó a la figura de Allende. ¿Cómo fue la realización de la película y cómo sintió desde el punto de vista del individuo Allende, de la persona Allende, de aquel que encarnó un sueño que se llamó la vía chilena del socialismo? Yo estoy muy emocionado después de haber escuchado el testimonio de la senadora y escuchar a Luz, con qué cariño y con qué amor recuerdan a la figura de Allende, con qué lucidez. Allende, claro, Allende encarna la utopía chilena, y la utopía chilena es lo único posible de vivir y ser chileno, porque lo demás, la verdad es que es una historia sinuosa que siempre conduce al crimen, en definitiva al crimen o a los gestos poco nobles. Allende, en cambio, encarna la dignidad, la posibilidad del amor por la vida, del amor en todos sus contrastes. Es uno de los hombres que más me impactó en mi vida al conocerlo e ir acercándome poco a poco a través del trabajo concreto, de las realizaciones, de los trabajos de campaña, de los trabajos desde el año 64, en que se montaban grandes espectáculos antes de que el líder, en este caso Allende, diera el discurso central, grandes espectáculos con artistas, con músicos. Y yo participé activamente junto, siendo asistente de Jorge Lillo, un gran director y actor chileno, y luego me correspondió a mí dirigirlo. Y por eso tuve la posibilidad de acercarme a él y de conversar y de hablar mucho y sobre todo de escucharlo, y de conocer la coherencia de su pensamiento, la honestidad de su pensamiento y creerle a este hombre, creerle. Allí en Allende había siempre la verdad de por medio y sentimientos muy antiguos que tienen que ver con la nobleza, con la caballerosidad, con el saber ser amable sin pedir disculpas. Allende no pedía disculpas. Allende actuaba, actuaba, actuaba sobre la vida permanentemente. Quizás sus gestos posteriormente podían explicarlos, pero antes que nada eran los hechos, hechos, hechos. Yo primero hice, en términos de filmes, de películas, hice compañero presidente, en el año 71, 72, que una conversación y una discusión en la cual Allende discute con Reggie Debré las características de la vía chilena al socialismo. Y efectivamente, yo en un primer momento no estuve de acuerdo con que se hiciera la película, porque me pareció que era muy fácil para Reggie, siendo un intelectual brillante, cuestionar la vía chilena al socialismo en circunstancia que no tenía ninguna responsabilidad frente a los asuntos del Estado. Y Allende ya era el presidente de Chile, por lo tanto, cada una de sus respuestas tenía un peso diferente. Pero él, con el sentido de humor que tenía, me dijo, mire, yo lo llamé aquí para que filmara. No se olvide que yo lo nombré a usted presidente de Chile Film, pero presidente de Chile soy yo, así que filme. Filmamos, hicimos la película Compañero Presidente, y ahí está él planteando todo su ideario político y recordando su vida, cómo influyó en su vida un carpintero de marcha, un anarquista que conoció en Valparaíso, o creo que era Zapatero, cómo le prestaba libros, cómo empezó a leer, cómo se fue inclinando su vida al cauce de la vocación social. Sus relaciones con Pedro Aguirre Cerda cuando fue ministro de Salud. Su sueño desde entonces, su utopía no cumplía, pero con la perseverancia de que soñar sí era posible a condición de cumplir escrupulosamente con sus sueños. Y Allende perseguía, perseguía, perseguía a sus sueños para cumplirlos. Y ahí está todo su ideario, desde los planteamientos acerca de la madre y el niño, el medio litro de leche, las cosas que parecían que de pronto en la oligarquía y la sociedad chilena les producía, de alguna manera, sorna, risa, medio litro de leche. Sí, pero medio litro de leche para cada niño chileno era fundamental y era importante y lo sigue siendo. Son medidas más concretas y específicas que se van concretando en las 40 medidas de la unidad popular, que su gobierno la fue cumpliendo mucho antes del tiempo que estaba previsto. Fue tan rápido todo, fue tan rápido, fue como los sueños en realidad. Es decir, las dificultades, los problemas, todo se iba resolviendo con un entusiasmo, con una fuerza, porque Allende sí sabía pasar por encima de las dificultades. Hay algo que me quedó siempre grabado y que lo aprendí para siempre. Cada caída significaba levantarse de nuevo, comenzar de nuevo y sí seguir el camino con entusiasmo, con alegría, con confianza, con fe. Y allí entonces su último discurso, que es magistral, agradece y dice que será leal a la lealtad del pueblo. Porque el pueblo hizo a Allende y Allende hizo al pueblo. A ver, ¿cómo explicarlo en forma más concreta? Es decir, desde el año 52 fue candidato, fue recorriendo las casas del pueblo chileno, fue recorriendo las minas, fue recorriendo en el norte, en el sur, durmía en las camas de los campesinos, a veces choza o habitaciones que no estaban en condiciones de recibirlo, sin embargo ahí estaba. La gente lo conoció y él empezó a conocer a la gente en la campaña del 58, en la del 64 y finalmente en la del 70, de tal manera que la gente lo percibía como alguien que era su familiar, alguien que era su pariente, alguien que era parte de su vida. Y eso, y el proceso de la unidad popular tenía las características, las virtudes y los defectos de la personalidad de Allende, sin duda. Y no es así la historia de la humanidad en definitiva. No son de repente los grandes hombres los que construyen la personalidad de un pueblo. Sin duda que sí, Chile tuvo la suerte de tener un líder de las características de Allende. Y perdimos, siento que perdimos una gran oportunidad histórica, porque allí estaba, podríamos haber dado el gran paso hacia la modernidad definitiva de Chile, a partir de las grandes reformas propuestas por su gobierno. Siempre recuerdo, esto que parece un mito de leyenda, pero que un obrero en una gran concentración llevaba un lechero que decía este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Y Allende fue a saludar a este obrero que llevaba este lechero, compartiendo de alguna manera el sentido del humor o ese sentido profundo, pero también divertido y lúdico de lo que es la vida y ese sentimiento que mantiene el pueblo chileno. Entonces, valores de la alegría, del triunfo, de la esperanza, que la recuperamos como país cuando vino el triunfo sobre la dictadura, sin duda. Allí estaba presente Allende. Y estaba presente en todos los movimientos, cómo lo rescatan los jóvenes, cómo lo rescatan los estudiantes, cómo lo rescatan en el movimiento de los pingüinos, en el movimiento, incluso en los últimos tiempos del estallido social. Allí está su figura y está su voz. Recuerdo, no me voy a extender más, pero recuerdo en una de las marchas de los estudiantes que íbamos por Vicuña Maquena y se abrían el camino o la avenida y de tanto en tanto se escuchaba la voz de Allende de la gente que tenía encendida la radio con sus discursos. Era realmente maravilloso. Es decir, el hombre que vence las dificultades, que vence la muerte y que es capaz de ir mucho más allá. Para mí la figura de Allende es una figura que va a quedar siempre en la historia de este país, que cada vez que Chile acude a su memoria y acude, rememora Allende, Chile toma fuerza. Chile de nuevo cree en sí mismo, Chile de nuevo vuelve a tener identidad. Cosa que podría ocurrir de nuevo el 25 de octubre, sin duda, con exquisito, porque en toda gesta de Chile está presente Allende. Esto es lo que puedo decir por ahora. Puedo decir mucho más, pero no voy a usar todo el espacio. Muchas gracias, Miguel. Antonio Leal, el micrófono es suyo. Muchas gracias. No me lo dé así porque me lo puedo llevar para la casa. Mira, yo quiero en primer lugar decir que pasar este día 3, el previo a la victoria de la Unidad Popular y del presidente Allende, junto a mi amiga Adriana Muñoz, presidenta del Senado, con la cual hemos convivido tantos hechos juntos, el exilio, el parlamento, en tantas luchas, con mis amigos Miguel Litín, con el cual tenemos muchas anécdotas, y con mi amiga Luz Proxato, esta gran actriz chilena, guionista, directora, y con todos ustedes, es un enorme placer, y partir diciendo que yo voy a intentar responder los por qué. Y fíjense la conexión que tenemos con Miguel, porque cuando yo pensé en qué decir, dije, voy a tomar la entrevista de Miguel Litín, la entrevista firmada, o la conversación, entre Reggie Debré y Allende, que es una entrevista muy potente intelectualmente, porque, claro, la visión de Reggie, recordemos que Reggie Debré estuvo también en el tema del Che Guevara, el análisis que él hacía era un análisis europeo, y el análisis de Allende, que colocándose completamente a la altura del análisis teórico de Reggie Debré, que, sin embargo, rescataba las particularidades, las peculiaridades de esta vida chilena al socialismo. Entonces yo voy a tratar de responder los por qué. ¿Por qué Allende, habiendo sido derrocado, habiendo sido asesinado, habiendo muerto en el bombardeo de la moneda, en fin, de manera tan trágica, se convierte, sin embargo, en un símbolo de la lucha por la libertad, la democracia y la justicia? Y la primera respuesta a este por qué, de los varios por qué que quiero tratar de responder, que ello no tiene que ver solo con el heroísmo, con la coherencia con que enfrentó el golpe de Estado, sino también con el hecho de que Allende y la experiencia chilena representaron, y no lo olvidemos por primera vez en el mundo, una izquierda socialista con un programa revolucionario, todos hablábamos de la revolución, porque esta respuesta hay que ubicarlas también en el contexto de los años 60-70, que era el mundo de la revolución. Llegaba al poder a través de elecciones y dentro de un marco institucional democrático en el cual estas fuerzas que lo acompañaban estaban plenamente incertas. Nunca había ocurrido en la historia de que una revolución llegara al poder a través de la vida institucional y de las elecciones. Y esto marcó profundamente la reflexión política en América Latina, marcó profundamente la reflexión política en Europa, y alertó naturalmente a Estados Unidos, a las administraciones republicanas de Estados Unidos, que inmediatamente comprendieron que era más peligroso Allende que la revolución cubana en la expansión de este fenómeno electoral, institucional, que efectivamente se comienza a producir en América Latina. Quiero contarles una anécdota. Me tocó acompañar al presidente Allende, como dirigente estudiantil, en una delegación a la transmisión de mando del presidente Cámpora, que había sido elegido presidente peronista, previo al retorno de Perón, y que había sido elegido después de una larga dictadura, la dictadura de Honganía y otros militares. Y la delegación a Allende era una delegación de dirigentes sindicales, parlamentarios, un par de dirigentes estudiantiles, fue un momento en que tuvimos mucha posibilidad de compartir con él. Pero el momento más relevante, y que subraya lo que estoy diciendo respecto de su importancia, es que nos íbamos acercando a la Casa Rosada, dos o tres cuadras de la Casa Rosada, habían centenares de miles de argentinos, victoriando a Salvador Allende. Y Allende en un momento determinado dice, a ver, paremos, paremos, vámonos a pie. Y nos bajamos todos de los vehículos que estábamos, y comenzamos a caminar detrás de Allende, y la gente comenzó a gritar, Allende, Perón, un único corazón. Allende, Perón, un único corazón. Ese mundo que esperaba el retorno del general Perón desde Madrid, pero que lo gritaba junto a Allende, es decir, Allende, Perón, un solo corazón. Este proceso chileno tenía ese nivel de impacto. Y esto tiene que ver también con el que Allende llega al socialismo a través de una lectura y de una vivencia de la historia política y social de Chile, de la cual extrae el origen fundamental de su pensamiento, el fruto de una maduración del pensamiento liberal democrático, al cual pertenecía su familia, de una cultura profundamente laica, de la filosofía mazónica, con raíces antiguas en la historia de Chile, y de un fuerte componente humanista, social, latinoamericanista, que como también ocurrió con Ponce, con Ingeniero, con Mariatti, y con otros grandes intelectuales del continente, acceden al marxismo, porque Allende era un marxista, por una idea diversa a aquella que había abierto la tradición leninista derivada de la Revolución de Octubre, y definitivamente lejana a aquella de la Internacional Comunista. Es decir, Allende llega al socialismo imbuido de los valores de la Revolución Francesa, y es para él, como para muchos pensadores socialdemócratas, socialistas, liberales, europeos, y algunos latinoamericanos, parte integrante de la cultura iluminista, en la cual se inserta. Allende era un iluminista, es decir, había seguido aquellos principios a través de la masonería, probablemente de la Revolución Francesa, pero a la vez, él fusiona esta visión cultural con los grandes procesos independentistas de América Latina, con la tradición popular y democrática que se había construido en este país, y sin renunciar jamás a ella, busca en una cultura socialista abierta la respuesta a las interrogantes que su profunda vocación de justicia social le planteaba. Allende comprende, por ejemplo, que las transformaciones, y lo dice en la entrevista, en la conversación con Reggie Debré, comprende que las transformaciones se juegan en la esfera de la sociedad civil, que el movimiento popular debía construir, como ya lo decía Gramsci, hegemonía dentro del Estado, y de las instituciones que debía reforzar la democracia como condición indispensable para legitimar su opción como fuerza de gobierno, y lo hace con una visión ajena a toda concepción instrumental, lo hace, como aquí se ha dicho, siendo por 40 años el líder del movimiento popular chileno. Si algo diferencia Allende de otros dirigentes de la izquierda chilena y de la izquierda latinoamericana en una época, recordemos, dominada por un fuerte radicalismo ideológico y una gran frasiología revolucionaria, es que Allende creía firmemente en el valor de la democracia liberal representativa, y enclavaba en su desarrollo y en su profundización su proyecto revolucionario. Es decir, esto es muy importante. Allende no buscaba destruir esta democracia que diversas generaciones de chilenos habían construido como un rico patrimonio político-cultural y como una forma de convivencia civilizada para sobre sus ruinas levantar el edificio del socialismo. Y esto que estoy diciendo que aparece tan evidente hoy, no lo era en los años 60, porque había quienes pensaban que había que destruir la democracia burguesa para construir desde allí una sociedad nueva. Allende no pensaba eso. Buscaba darle a esa democracia nuevos contenidos, dotarla de coherencia social y económica, generar condiciones de mayor igualdad y participación, precisamente para que todos pudieran gozar de sus beneficios, acompañarla en la actividad y la representatividad de las instituciones con un auténtico poder social extendido en los diversos repartos del mundo del trabajo. En definitiva, diría yo, Allende hacía de la democracia no solo un camino posible, y esto lo diferenciaba de muchos, de muchos, porque en los años 60, queridos, y en los años 70, para muchos, la democracia tenía apellido y Allende le saca el apellido a la democracia. No es la democracia revolucionaria, no es la democracia socialista, es la democracia. Y entonces hacía de la democracia existente no solo el camino posible, sino, diría yo, y aparece claramente en la entrevista que filma nuestro Miguel Litín, el camino y a la vez el fin sobre el cual solventar las transformaciones sociales. Y yo creo que aquí residía su diferencia con un sector de la izquierda de la época que con una visión insurreccional concedía la democracia como un momento de acumulación de fuerza para la conquista del poder legitimando de paso la opción armada. Pero también la vida chilena al socialismo era para Allende un modelo distinto. Y este es un segundo elemento, una segunda respuesta a los porqués de la Fuerza Mundial de Allende. Porque la vida chilena era un modelo distinto y alternativo al de los socialismos reales. Él hablaba de un socialismo en libertad, en pluralismo político, social, cultural, en democracia, con alternancia, con el respeto de los derechos de todos, con propiedad privada, mixta y pública, con mercado, justamente en contraposición a los regímenes del socialismo real del este europeo. Allende tenía esta concepción de la vía chilena al socialismo, en la cual encontraba apoyo en el Partido Socialista, pese a que un sector del Partido Socialista nunca convivió con la idea y las características del pensamiento de Allende y de la vía chilena al socialismo y del Partido Comunista. Pero Allende se diferenciaba. Allende no compartía la visión ineluctable de la construcción de un proyecto socialista como una verdadera partición de la historia. Esto es muy importante porque, por ejemplo, recuerdo, el Partido Comunista tuvo un comportamiento ejemplar. Era un gigantesco partido al igual que el Partido Socialista. Tenía 27 diputados, tenía 11 senadores, dirigía la CUT, dirigía todo el movimiento estudiantil, en fin, era un partido enorme. Y este Partido Comunista tuvo una lealtad extraordinaria con el 368. Pero el Partido Comunista tenía la idea de que en algún momento del proceso iba a ser necesario recurrir a aquella mención de Marx en la carta de Weidermayer de 1852, que es donde Marx la formula. No es un texto teórico además sobre la dictadura del proletariado. Y Allende no era partidario de ningún tipo de dictadura, ni siquiera de la dictadura del proletariado. Porque no compartía esa visión ineluctable de la construcción de un proyecto socialista como una verdadera partición de la historia, como que fuera otra civilización ajena y radicalmente distinta de aquella en la cual el propio socialismo había nacido y forjaba sus bases culturales. Porque el socialismo nace también del iluminismo, nace también de la revolución francesa, nace de la revolución industrial. Y no era la única diferencia. Allende demostró hasta el último momento de su vida su ausencia de doble estándar en la política internacional. Y fíjense que Allende condenó las invasiones soviéticas en Hungría, en Chicorlovaquia, tuvo una amistad permanente con Tito y por eso que tuvo su gobierno una presencia tan relevante en el movimiento de los no alineados, en su firme adscripción a la revolución cubana antes incluso de que ésta se sovietizara en una actitud antiimperialista frente a la intervencionista a la hegemonía norteamericana de la época y una fuerte apuesta por los movimientos no alineados. Allende cuyo pensamiento tenía coincidencia con la socialdemocracia y esta es una segunda respuesta a otro ¿por qué? Porque alguien me preguntó en una radio hace poco ¿Allende cree que era socialdemócrata? Yo le digo no, Allende no era un socialdemócrata, es decir, Allende era un socialista democrático, pero no lográbamos desde Chile en aquel momento la izquierda chilena valorar el significado que tenía la obra gigantesca de los países gobernados por la socialdemocracia no lo sabíamos no sabíamos lo que era Suecia no sabíamos lo que era Finlandia no sabíamos lo que era Noruega no sabíamos que allí se había construido dentro del capitalismo un estado benefactor que garantizaba muchos de los derechos por los cuales Allende estaba luchando en Chile por tanto yo no podría decir que Allende fuera un socialdemócrata porque estaba situado en un contexto de revolución en América Latina él aspiraba a terminar con el capitalismo y construir una sociedad socialista democrática diferente pero en cuya formulación habían vacíos de elaboración explicables pero nítidos quiero decir también respondiendo a otro de los porqués que Allende tenía claro que para salvar el proceso debía ampliar la base de sustentación e intentó incluso conformar un gabinete que incluyera la democracia cristiana buscó el diálogo fracasó y finalmente decidió anunciar la convocatoria a un plebiscito yo fui testigo de esto porque me tocó participar en una reunión donde este tema se discutió con el presidente y habían al menos tres partidos de la unidad popular que no eran partidarios de que el presidente anunciara el plebiscito y se demoró nueve meses el presidente en anunciar la idea del plebiscito como una forma democrática de resolver la crisis política y social que vivíamos porque algunos partidos no estaban de acuerdo y finalmente Allende decide que el once va a la UT y convoca al rector Kirchner y estaba Víctor Jara y había un montón de gente en la UT porque iba a anunciar el plebiscito algunos dicen que el golpe se adelantó porque Allende iba a anunciar el plebiscito ese día once de septiembre ahora el último por qué por qué nos derrotaron por qué este proyecto maravilloso este sueño extraordinario cayó yo creo que esto fue una derrota política una derrota provocada por el aislamiento de los sectores sociales que respaldaban el proceso no fuimos capaces de elaborar en el momento de la aplicación de la política del gobierno de la unidad popular los mecanismos ideológicos políticos culturales y de transición que habrían permitido sumar nuevas fuerzas y construir un bloque más amplio para garantizar el éxito de su original proyecto de transformación de la sociedad chilena por cierto fueron determinantes en la agresión del gobierno de Estados Unidos que se propuso derrocar al presidente Allende incluso antes de su instalación el rol de la CIA que financió y veíamos en estos días el poder del paro de los camioneros y el poder de mil camiones que te pueden cortar completamente este país bueno Allende vivió un paro del transporte de un mes financiado por la CIA la CIA financió la violencia el paro en los transportistas el acaraparamiento de alimentos y articuló directamente el golpe con militares y civiles de la derecha de una derecha sin vocación democrática de una derecha en aquel momento nacionalista nacionalista algunos de esos líderes habían vestido el uniforme nazi durante la segunda guerra mundial pero quiero decir que también jugaron un rol en el aislamiento y en la concreción del golpe militar la ambigüedad la falta de coherencia de sectores determinantes de la unidad popular con el carácter del proyecto que se impulsaba la ausencia de una conducción unitaria los vacíos teóricos para la configuración de una transición y de un estado distinto al estado dentro de la vía chilena al socialismo quiero decir que no se comprendió a mi juicio la magnitud de la revolución que el presidente Allende encabezaba y que requería de una mayoría social que situaba en medio del conflicto de la guerra fría porque eso es lo que hay que tener presente que desde el primer momento la revolución chilena de salvador Allende aún entrando en democracia con elecciones cumpliendo todos los parámetros que usted le puede exigir a un proceso de cambio democrático estaba situada en el ámbito de la guerra fría y necesitaba de apoyo internacional y en particular de articularse con la experiencia socialdemócrata muy poderosa en ese momento a nivel mundial y sobre todo comprender que estos cambios estructurales requerían de mayor gradualidad y que era imposible realizarlo influyeron los excesos de postura ultraizquierdista dentro y fuera de la unidad popular que sobrepasando el programa Allende y las fases que allí estaban acordadas en la práctica plantearon una política de tratamiento frontal con la burguesía con los productores con los propietarios de agrícola yo me acuerdo de una conversación con el general Bachelet que era el director de la DIRINCO y que vamos a ayudarlo con trabajo voluntario los estudiantes y él nos dice mira se acaban de tomar unas fábricas de Caluga y la revolución no era contra las fábricas de Caluga las fábricas de Caluga podían seguir siendo propiedad y mucha otra es decir se transgredió completamente el programa en la unidad popular por sectores ultraizquierdistas o por ideas ultraizquierdistas que contribuyeron al aislamiento del presidente Salvador Allende quiero decir que tampoco existía y es lo último que digo una fuerte idea en la ciencia política de aquel tiempo sobre la gobernabilidad la idea de la gobernabilidad que hoy día es muy relevante en ese tiempo no existía en la ciencia política y por tanto hubo una ausencia de gobernabilidad que se traducía en una pérdida de autoridad política y provocaba de manera permanente un desfase entre la velocidad con que el bloque reaccionario actuaba y cohesionaba adentro a su alrededor para desestabilizar al gobierno y la extrema lentitud de la unidad popular para hacer esos pasos tácticos debido a la división interna a mi juicio Allende será recordado en Chile y en el mundo en estas horas hoy 3 mañana 4 mañana mismo nuestro gran director Miguel Littin a las 12 del día tiene una conversación sobre Allende y la cultura nada menos que con el director griego francés Costa Gabra acuérdense usted director de Missing del desaparecido estado de sitio la confesión y otras grandísimas películas pero debates de este tipo conversaciones de este tipo entre el 4 y el 11 se van a producir en todo el mundo y eso porque Allende será recordado en Chile y en el mundo como un símbolo de esperanza de una vida más digna para todos para todos los pueblos no solo para el pueblo chileno como lo fue Mandela como los grandes hombres que han escrito una historia que no es solo nacional sino que es también mundial este es mi recuerdo de Salvador Allende podríamos contar seguramente Miguel más que ninguno de nosotros una gran cantidad de anécdotas que revelan al personaje pero yo puedo decir que comparto lo que ha dicho Nani lo que ha dicho Miguel lo que ha dicho Luz se trataba de un personaje extraordinario de nombre extraordinario bien muchas gracias Antonio les quiero recordar que esta conversación está siendo grabada va a ser retransmitida a través del canal de youtube delpensador.io y también les quiero recordar que está abierto el chat para recibir las consultas para recibir sus recuerdos ya están llegando algunos Mauricio escribe el medio litro de leche dio inicio al programa nacional de alimentación complementaria vigente hasta hoy un programa de apoyo a los niños a las embarazadas y adultos mayores iniciativa que fue copiada en algunos países de Latinoamérica le quería preguntar a propósito de esto a la senadora Adriana Muñoz porque da la impresión cada vez que alguien se acuerda de la unidad popular o del programa de Salvador Allende particularmente de cuál era el eje de la vía chile del socialismo siempre se llega al tema del medio litro de leche pareciera que en el eje al menos espiritual de esta política estaba un profundo realismo y un realismo muy humanista es decir lo más concreto que se pudiera necesitar que pudiera necesitar el ser humano en ese entonces era medio litro de leche porque también había un problema de alimentación las las generaciones de niños eran muy mal alimentadas había niveles de desnutrición altísimos o sea qué más concreto que en medio de litro de leche que fuera el eje de eso Adriana Muñoz cómo siente usted ese realismo humanista en el proyecto en el sueño de Salvador Allende está sin audio tiene que uno de los grandes sueños de Allende construir una sociedad más igual construir una sociedad más justa y él miraba los procesos muy de raíz se ve también con el proyecto de la ENO el proyecto de educación donde busca liberar la cancha desde la primera infancia y busca con el medio de litro de leche combatir la desnutrición que vivían muchas niñas y niños en esa época en nuestro país entonces como médico como investigador yo creo que puso ese conocimiento a disposición de construir una política de salud pública que buscaba ¿cierto? y entendía que los procesos no había que tomarlos al final sino que había que construir bases reales de igualdad y entiendo que el medio de leche busca que los niños carenciados los niños pobres del país puedan tener una alimentación que les permita desarrollarse a lo largo de sus vidas y de esa manera ir siendo parte de un proceso de vida de igualdad al menos la alimentación o sea un elemento demasiado importante lo que hace lo que hace ayer en el sentido de cómo defino la política pública tan vinculada a la vida cotidiana a la vida de salud de las personas es un visionario y por eso que lo reproduce en otros países llegó para quedarse en medio de un litro de leche y es una de las grandes contribuciones a la salud de nuestra población de hecho tenemos niños más sanos que en otros países por lo que la herencia y el legado que dejó de Salvador Allende en esta visión en este sueño de igualdad eso es lo que él buscaba construir desde todo su proyecto político Luz ¿tú querías decir? Álvaro habla sí porque tú hablas de su aspecto como el gran humanista pero en esa política lo que lo que más lo motiva es su ser científico es su formación de médico y en esa en ese discurso cuando él defiende esta ley ante el Congreso nos enseña a todos los chilenos que es muy bonito porque él no solo está preocupado de la salud física de los niños chilenos sobre todo de los niños pobres le explica al Congreso que el cuerpo humano puede contrarrestar una mala nutrición pero que el cerebro humano no lo puede hacer que si los niños menores de cuatro años no reciben una mínima cuota de leche es su cerebro el que queda dañado y eso no se ha vuelto a repetir en nuestra historia un presidente que está preocupado de nuestra mente en lo personal yo creo que tenía que ver también con determinadas desigualdades que se van después reproduciendo porque los niños que no recibían leche eran los niños que no tenían acceso a la leche eran los niños que pertenecían al segmento más pobre del país y van a seguir siendo más pobres porque no van a tener el desarrollo como decía el presidente Allende como tú bien nos recuerdas que se necesitaba por algo que hoy día parece tan simple pero no lo era en ese entonces de acceder a un poco de leche hay otro comentario que nos llega que probablemente toca algo que había mencionado Miguel Letini y después Antonio Leal dice Germán Aguirre dice hay otra entrevista notable Allende hecha por Roberto Rossellini y allí Allende da su visión sobre el hombre del siglo XXI ¿la recuerda Antonio? Miguel también ¿qué es lo que decía en ese entonces del hombre Miguel tiene que activar su micrófono no lo escuchamos ¿ahora? ahí sí sí es una entrevista brillante le pregunta con mucha con mucha sencillez y con mucha profundidad cuáles son los fundamentos de su gobierno y el porqué de la vida chilena al socialismo y él él la explica con la coherencia con la sencillez con la con 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 que habitualmente contestaba la que parece hoy día va a decir cosas de faula las cosas que Allende dice en su entrevista explica sencillamente cuál ha sido su vocación y el porqué él piensa y está seguro que la vida chilena del socialismo va a estar triunfando y va a triunfar y explica también las dificultades que por las que está pasando su gobierno sobre todo pone el acento en lo que es el asedio del gobierno republicano de Nixon y el gobierno norteamericano y el aislamiento al que está sometido su gobierno y lo explica con mucha con mucha fuerza y con mucha coherencia en forma muy muy brillante para mí fascinante porque imagínese yo decidí mi vida como cineasta a partir de que vi una película de Rossellini que se llama Roma Ciudad Abierta y comencé mi idea política con Allende cuando escuché sus discursos y sus caminos hacia el socialismo y entonces estaban dos de las figuras más potentes de mi existencia están juntas ahí en esa en esa entrevista yo le recomiendo a todo el que la pueda ver creo que está en YouTube que la vean realmente porque es es un ejemplo de cómo entrevistar cómo preguntar y también cómo responder con con sencillidad y claridad Antonio tú también la recuerdas parece yo quisiera decirlo desde Italia yo viví 17 años de exilio en Italia y por tanto sé que la entrevista primero que haya venido Rossellini a Chile entrevistar al presidente de Chile al fin del mundo digamos de Italia es decir Rossellini era un personaje demasiado grande en la cinematografía mundial italiana de esa cinematografía del realismo del realismo más culto en fin y viene a Chile a entrevistar al presidente de Chile un tipo que había hecho películas tan notables como las que menciona la que menciona Miguel y después en Italia ese ese documental tuvo un impacto gigantesco se pasaba siempre todos los años en la televisión la RAI lo pasaba todos los años el lanchadista el presidente Allende y eso hizo que en Italia se creara una una maduración gigantesca en torno a Chile de hecho el líder del Partido Socialista de aquel tiempo que era de Martino se llamaba el Allende Italiano él mismo se llamaba el Allende Italiano Mitterrand hablaba en un periodo del Allende Francés y en general surgieron muchos Allendes en Europa particularmente muy relevantemente y Berlinguer que era un gran teórico secretario del Partido Comunista Italiano el Partido de la de la Reforma del Comunismo del Eurocomunismo escribió tres ensayos que se llamaron Lecciones Sur Chile Lecciones Sur Chile que citaban directamente la entrevista de Allende Rossellini y donde él llegaba a la conclusión de uno de los porqués que aquí hemos explicado que es que definitivamente cuando se quieren hacer transformaciones de esa magnitud se requiere tener más del 50% de la adhesión suburbana entonces era como muy simple ahora era un poco después de la de la caída de la revolución chilena pero pero es una verdad es decir ahí nace Antonio el compromiso histórico ahí nace el compromiso histórico ahí nace el compromiso esta es la gran influencia de Allende en el mundo político de su tiempo que Chile no ha podido no sabido valorar realmente porque ahí nace el compromiso histórico el compromiso histórico y la cohabitación de Viterran de alguna manera también está en el planteamiento de Allende es decir Allende para la sociedad occidental fue un factor determinante en su tiempo sin lugar a duda y es maravilloso de cómo Allende sin ninguna pretensión en algún momento de la entrevista Correguide Reiser y esto lo voy a decir con mucha modestia con mucha modestia estamos creando un camino nuevo un camino distinto una revolución diferente a todas las conocidas claro que ese pensamiento caló hondo en el mundo si hubiese triunfado y como tú lo decías Antonio habría sido un revés profundo para el imperialismo norteamericano porque había muchos presidentes que comenzaron a seguir sin ser marxistas como presidente México o otros presidentes a seguir las vías y bueno es posible hacer una revolución sin muertos sin tragedias sin sin las dificultades del socialismo real bueno y ahí también Allende se enfrentó al otro dilema que poco hemos hablado que el dilema que estaba muy cerca de Estados Unidos y muy lejos de la Unión Soviética también o sea es algo que porque cuando Allende busca que el campo socialista lo apoye su gobierno francamente no no recibe el apoyo un apoyo real concreto específico yo recuerdo lo que significó para Chile cuando el presidente de México Echeverría que no era precisamente un marxista desvió los barcos petroleros y mandó petróleo para Chile que en ese momento estaba detenido porque no había combustible ese tipo de apoyo pues Allende no lo tuvo o no era el momento o lo que tú señalabas antes de la guerra fría era muy determinante en ese momento y la verdad es que el proceso en ese momento de Allende en Chile no era bien comprendido por la izquierda mundial tampoco estaba recién intentando entenderla yo creo yo creo que en Italia Antonio fue uno de los países que más se premializó porque la situación política italiana era similar a la chilena había una democracia que estaba muy fuerte y con una ala progresista lo que buscó Allende incesantemente hay un momento que es crucial en la vida política de Allende cuando Raomiro Tomic candidato derrotado va a saludarlo y a darle su apoyo y su confirmación y salen las juventudes Allende y la juventud demócrata cristiana a la calle juntos a marchar era un momento que parecía realmente que se abría un camino que habría tenido un final distinto bueno luego las circunstancias no fueron esas pero yo creo que uno de los grandes momentos de su de su del inicio de su gobierno del inicio de esa posibilidad fue en ese momento de acercamiento real y otra cuando tú señalaste que él llamó a Castillo Velasco para ser miembro de su gabinete con la oposición y mucha gente de la izquierda que no entendían que sobre la base de la unidad era como se podía avanzar realmente a cumplir ese sueño de Allende a propósito de el sueño de Allende hay una foto que nos comparte uno de nuestros participantes don Gabriel Carreño que la quiero poner para allá porque es apenas una página del programa que se señalaba el programa popular de ese entonces y miren ustedes las medidas que se proponían que eran parte de este sueño jubilaciones justas no millonarias terminaremos con las jubilaciones millonarias sean parlamentarias o de cualquier sector público o privado utilizaremos esos recursos en mejorar las pensiones más bajas querían descanso justo y oportuno dice daremos derecho a jubilación a todas las personas mayores de 60 años que no han podido jubilar debido a que no se les han puesto sus imposiciones previsión para todos incorporaremos al sistema previsional a los pequeños y medianos comerciantes industriales y agricultores trabajadores independientes independientes artesanos pescadores pequeños mineros pirquineros y dueñas de casa pago inmediato y total a los jubilados y pensionados pagaremos de una sola vez los reajutos del personal en retiro de las fuerzas armadas y haremos justicia en el caso de los jubilados y montepigadas del servicio del seguro social protección a la familia crearemos el ministerio de protección a la familia igualdad en las asignaciones familiares nivelaremos en forma igualitaria todas las asignaciones familiares y fíjense esta última el niño nace para ser feliz daremos matrícula completamente gratuita libros cuadernos y útiles escolares sin costo para todos los niños de la enseñanza básica nos dice Gabriel Carreño que vigentes están estas medidas hoy que le parece Adriana Muñoz que maravilloso o sea con la vigencia del debate del tema del sistema de pensiones de Chile creo que podríamos sacar unas buenas lecciones de las propuestas que hizo el presidente de su programa están hoy día muchos temas aún vigentes las pensiones para las fuerzas armadas que no se imaginó el presidente la desigualdad que te iba a generar después del golpe de Estado y por cierto todo el tema de la familia él lo visualiza y crea un ministerio que posteriormente lo hacen también los gobiernos al inicio de la transacción a la democracia focalizados a las mujeres porque se va ampliando a la situación de la familia es visionario o sea es un proyecto de aprobación por los niños es realmente una propuesta para la época de mucha radicalidad de mucha radicalidad dentro como decía Antonio de la institucionalidad democrática eso es el sello permanente de las medidas del programa de la unidad popular y yo considero que un gran aporte al debate que tenemos hoy día sobre sobre el sistema de atención que increíble que de pronto miramos esas medidas nos parecen de sentido común lucro exacto cierto pero pero en ese tiempo eran verdaderamente revolucionarias y planteaban una tremenda un tremendo desafío aquellos que tenían el privilegio de tener aquello que ahí estaba planteando como algo básico en el programa Salvador Allende pero pero no solo era revolucionario era dialogante gastaba enormes cantidades de tiempo y de energía en en educarnos y en convencernos y en convencer al adversario realmente porque ahora estamos todos en este proceso en que estamos viviendo tratando de mejorar nuestra democracia pero pero nuestra democracia no está muy dialogante está con suerte consigue debatir pero dialogar es algo que no está muy presente sobre la mesa y Allende en sus 40 años antes de ser presidente y en sus 3 años que dura la presidencia es un insistente dialogante de nuevo otro otro atributo de este hombre tan iluminado que no era un santo que era era un coqueto un gozador y y en muchos aspectos mal portado pero que amaba a su gente estaba orgulloso de su gente percibía la dignidad de su gente y nos educó y dialogó con todos los adversarios con los jóvenes más radicales con los momios más radicales con el que le pusiera ir delante él era capaz de conversar era un gran visionario en los aspectos científicos también súper progresista no sé si porque era médico pero súper progresista consciente de la neurociencia que ahora está revolucionando la educación y que en ese momento no existía era una de sus obsesiones la planificación familiar el derecho de las mujeres de decidir cuándo cuántos hijos educar en qué momento eran realmente le debemos tanto ahora ahora parece que parecen cosas obvias y qué sé yo pero pero en los tiempos que a él le tocó con la iglesia poderosa y liderando que le hizo también oposición no sé insisto no tiene no tiene barangón no tiene no está no está presente entre nosotros uno como él en este minuto para liderar este proceso que estamos viviendo donde el diálogo es fundamental donde mirar al futuro es fundamental donde integrar a la ciencia a la política es fundamental todavía yo siento que ese ese camino como decía Toñito al principio no sabíamos lo que era la social democracia entonces él estaba solo en este mundo con su con su ideas tan revolucionarias hay un par de comentarios de nuestros participantes que pueden orientarnos también y nos aportan en torno al origen de este pensamiento de Allende dice Pablo Silva muchas y muchos jóvenes reivindicamos los sueños y proyectos de Allende sobre todo ahora que viene el proceso constituyente y en el futuro país que podemos construir y don Germán Aguirre nos ilustra dice Ahí hay una explicación respecto de la formación valórica y del compromiso ¿verdad Antonio? Salvador Allende ¿cómo lo ves tú por ahí? No tengo ninguna duda es decir la gran tragedia de la revolución a nivel mundial y particularmente de las revoluciones que se abren a partir de la revolución de octubre es que por esos países que eran países muy atrasados distinto a los que Marx pensó que donde tenían que producirse los grandes procesos revolucionarios en Europa occidental porque Marx no escribió el capital para la Rusia zarista ni para la China imperial lo escribió para Francia Alemania Inglaterra Austria y los países más desarrollados de Europa pero el gran problema de estos procesos es que por ahí no pasó la revolución francesa y Allende primero por su formación mazónica extremadamente ligada a la revolución francesa y a los valores de la igualdad de la libertad de la ciudadanía de la democracia de la fraternidad por cierto en su formación en su formación marxista porque Allende es un marxista que lee y que conoce esencialmente al Marx más amplio y algunos autores marxistas de la época que a él lo cautivaban pero lo hace desde una visión derivada de su formación también mazónica liberal liberal social liberal socialista liberal en Europa la mazonería construyó una escuela importante del socialismo liberal que no existió en América Latina pero que existió en Europa y Allende estaba conectado a esas ideas y de alguna manera todo lo que él hace en relación al rescate de los próceres de la patria tienen que ver también con esas ideas porque no nos olvidemos que Bernardo Higgin quien fue el padre de la patria desde el punto de vista militar fue un gigantesco político que se forma con se forma en Inglaterra y se forma en las logias mazónicas al igual que San Martín al igual que Bolívar al igual que Artiga al igual que los grandes próceres de América Latina y por tanto hay una conexión fuerte y por eso esa tendencia de Allende de hablar siempre de la historia de Chile porque encontraba en la cultura liberal socialista progresista de la mazonería de los radicales su familia una parte de su familia eran radicales ese nexo con con esa historia que se abre desde el origen de la independencia de Chile por tanto yo creo si la pregunta es si la mazonería influyó yo creo que influyó determinantemente en la formación de ayer ninguna duda y él era un hombre que tenía incorporado los valores mazónicos los buenos valores mazónicos de aquel tiempo y de hoy en la visión de la construcción de una nueva sociedad social no soy mazón por si acaso porque alguien puede decir yo creo que sí porque con esa defensa que tú haces de la mazonería conversación que teníamos ayer me parece que yo tengo la menor duda en fin yo creo yo quiero decir algo yo quiero decir que en ese programa de las 40 medidas de Allende hay algo que para mí es muy claro muy claro esto habla de cuál era la propuesta de la revolución chilena mientras la revolución chilena nos mantuvimos dentro de ese marco ideológico y concreto específico medio litro de leche arreglar los problemas de la salud los problemas de la educación bueno todo lo que está bien esto fue muy bien era un éxito el proceso en el primer tiempo fue un éxito verdaderamente no lo podía negar nadie ni los economistas ni 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 los ideólogos nadie esto cuando se entró en el campo de la teología revolucionaria empezaron los problemas para todas partes de una parte y de la otra porque decir las cosas con la verdad que se debe pocas veces se han dicho pero pocas veces se dice pocas veces porque cuesta es difícil indiscutiblemente que el proceso histórico que significó la revolución cubana por la América Latina y la figura de Fidel Castro es indiscutible es la realidad en la cual vivió Cuba y vivió personajes como Fidelgo la realidad chilena era otra la realidad chilena Allende no era el guerrillero Allende era el parlamentario Allende había sido diputado candidato a senador senador y era incomprensible desde el punto de vista del marxismo más radicalizado entender el respeto de Allende por el pensamiento del adversario ¿cómo entenderlo? ¿cómo explicarlo? Fidel pensaba que en la gran balanza histórica y sin duda que así está siendo la razón iba a vencer a la a la fuerza él tenía su propio su propio su propio camino que está expresado como decía antes en esas 40 medidas si ese hubiese sido el camino pues otra otra suerte habría tenido su 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 gobierno fíjense aquí hay algunas de las 40 medidas que está mencionando Miguel que nos colabora Gabriel Carreño ya leímos algunas pero aquí hay otras que son fíjense la actualidad y lo increíblemente concreto y realista que son sitios seriasos no poblaciones sí contribuciones solo a las mansiones fíjense liberaremos del pago de contribuciones en las casas habitaciones hasta un máximo de 80 metros cuadrados eran mansiones de 80 metros cuadrados hacia arriba una reforma agraria de verdad asistencia médica y sin burocracia caramba medicina gratuita en los hospitales no más estafa en los precios de los remedios por Dios hay algo que puede ser el Jaguar de América no avanzó mucho en estos 50 años el Jaguar de América y Allende tomó tomó mucho de lo que fue la sociedad de la igualdad sin lugar a duda y el planteamiento de la sociedad de la igualdad de Bilbao y de Santiago Arco cuando dicen justamente que el Estado tiene la obligación de dar educación gratis salud gratis pensiones como corresponden etc era todo un programa de gobierno y esto tiene que ver con su trayectoria amazónica liberal republicana sin lugar a duda claro que sí nos perdimos una oportunidad verdad pero queda su legado ahí está y su enseñanza si Luz planteaba Luz planteaba con mucha ir al grano de los problemas resolverlo y decir la verdad yo creo que Allende era mucho más nerudista que marxista y en eso dijeron con mi amigo Antonio Leal y pienso que una mezcla de su pensamiento se elabora a partir del pensamiento de los primeros anarquistas que llegaron a Chile en el siglo XIX en el siglo XVIII las primeras imprentas las primeras experiencias y de ahí él a lo mejor va elaborando una teoría que era muy entendible para Chile en ese momento pero que tenía esa debilidad y esos vacíos naturales esos vacíos desde el punto de vista ideológico y de la teoría del poder y Allende realmente lo dice yo no no soy un teórico dice yo he actuado siempre he actuado por supuesto que he leído se lo hice a Debrecht en esa discusión claro que he leído he leído a Kuhn he leído a los anarquistas he leído esto pero yo he sido siempre un hombre que ha actuado sobre los problemas que me señala la realidad sobre la urgencia de los problemas y quizás esa sea una clave para entender también cómo este hombre de grandes pensamientos de grandes utopías y de un pensamiento humanista sin duda Ganchano sin duda sabía aplicarse a la realidad y solucionar las necesidades en eso yo creo que perdona Miguel pero sería injusto no factorizar acá una influencia muy grande de parte de sus mujeres que eran varias diversas y muy aterrizar porque la tencha era mujer también una mujer extraordinariamente aterrizada con Creta y la payita también y también yo entrevisté a a los sobrevivientes el año 2007 de de la carlina de la casa de la carlina y también ahí tenían grandes conversaciones sobre el chile real eso para él era muy importante el chile real y de eso reclama el chile de hoy un alejamiento de la clase política particularmente de la derecha pero de la clase política en general y él siempre se rodeó de mujeres que lo mantuvieron muy aterrizado quiero tomarme de algo que está diciendo Luz Craxato ahora mismo precisamente porque los grandes legados más allá de quedarse en los eslóganes a pesar de convertirse en mito se concretan y toman cuerpo en la medida en que tienen una proyección hoy día de estos sueños de Allende que hemos conversado ¿qué proyección tenemos? sobre todo tomando en cuenta el momento histórico que estamos viviendo que estamos a puertas de un plebiscito de la posibilidad de cambiar la constitución desde el propio pueblo ¿cómo podemos tenemos posibilidad de proyectar esos sueños de Allende hoy en este momento histórico? ¿qué piensa Adriana Muñoz? yo creo que tenemos la obligación de hacerlo estamos en un este año sigo desde octubre hasta ahora es un año donde en pocos meses Chile ha vivido escenario impensado de un tiempo atrás tenemos una explosión de estallido social en octubre tenemos una pandemia y tenemos una crisis social económica derivada de estas situaciones de una profundidad que no sabemos cuál va a ser el impacto en los próximos años a nivel de empleo a nivel de desarrollo económico a nivel de sustentabilidad de la economía del país y también tenemos un un proceso constituyente ad corta el 25 de octubre un previsito que todos los años de república no hayamos tenido este momento en que el pueblo es convocado a pronunciarse que quiere o no quiere una nueva constitución y la modalidad que quiere que se explica yo siento que que es mucho para tan poco de tiempo para tan pocos meses y es una interpelación muy fuerte de la clase política muy fuerte lo que uno siente es que lo que decía Luma yo siento de luz como unas palabras maravillosas en el sentido de construir unidad de de tener esa responsabilidad histórica que no la tuvimos en los tiempos de ayer y los que vivimos esos años ya somos más antiguos como Antonio como yo como otros vivimos esos años con con la con la esperanza puesta en Chile justo un Chile de igualdad de equidad y vimos cómo se los desmoronó ese sueño y somos una generación que por cierto sale de exilio o va a la cárcel o es asesinada es desaparecida es detenida una generación fracturada destruida el exilio la clandestinidad la recuperación de la democracia lo que hicimos en la clandestinidad la recomposición de de la red del tejido social del tejido político sindical esa generación la hemos llevado sobre nuestros hombros esos procesos y tuvimos años de recuperación cierto con la concentración fue la nueva mayoría y miramos desde la complacencia o desde la autocomplacencia lo que hicimos lo que no hicimos y tenemos un país que avanzó muchísimo por cierto no tenemos los niveles de miseria que teníamos al momento de la recuperación de la democracia pero hay un costo grande en esos procesos yo siento que que tenemos ahí responsabilidades grandes en la forma como fuimos abordando los problemas de la transición y después ya la más digamos consolidación de la institucionalidad democrática y que hoy día nos cobran la cuenta porque los niveles de desigualdad que nosotros soportamos y construimos en esos procesos son inaceptables son indescriptibles la desigualdad que hay en Chile es muy fuerte esa es la explosión de octubre y la manera de canalizarlo es el plebiscito la clase política encontró una forma de decir mira el país se rebordó el país se reveló murieron 23 personas hay compatriotas que fueron mutilados en su vista tenemos Gustavo Catica eso tenemos que mirar lo que pasó en octubre y la manera como se va a proyectar en este proceso constituyente y la responsabilidad que tenemos yo en eso reconduce una interpelación muy fuerte a construir unidad y no la veo tengo temor porque veo cinco listas para la elección de los constituyentes de los delegados a la constitución entonces cuando uno ve a Pablo Longueira que sale por el apruebo y sale por la constitución por la asamblea constituyente prácticamente uno dice ¿por qué hace esto? ¿por qué no? ¿se convenció? no, en realidad se da cuenta de la desunión que tenemos vamos en cinco listas nunca vamos a tener la mayoría de la asamblea constituyente por esta dimensión la va a tener la derecha y es por eso que han salido hoy día a elegir más más constituyentes que nosotros porque en una asamblea constituyente pueden controlar los dos temas para que nada cambie entonces si no hoy día no nos convencemos que cinco listas inviables e irresponsables que están irresponsables como lo que sucedió en tiempos de allende decía Miguel cuando íbamos de esta línea al programa de la Unión Popular íbamos por las 40 medidas un programa iluminado 40 medidas es como una agenda una agenda dinámica que nos propuso el presidente en todas las áreas y al final la ideologización la desunión al final terminaron asesinando el proceso y al presidente entonces yo hoy día creo que estamos interpelados en una situación por lo menos como generación yo siento que es un esfuerzo inmenso que si no logramos unirnos los resultados del previsito van a ser la prueba ahí no está el tema la derecha se subió al carro porque un 70% iban a ser derrotados pero está en el mecanismo en la forma como vamos a escribir la nueva constitución y yo siento y yo siento que ahí si es que no nos unimos yo creo que la interpelación hoy día el llamado hoy día quizás el gran el gran tributo que le podemos dar a Allende a su sacrificio es un himno de hecho que tantas visiones distintas de sociedad hoy día revolución democrática por un lado con la radicalidad por otro lado el partido comunista además nadie no tenemos ni una legitimidad la sociedad no nos reconoce el país no nos reconoce parlamento debilitado del legitimado y tenemos esta esta insolencia con el pueblo de estar desunido de buscar la más mínima punto coma para no lograr encontrar entonces yo creo que si vamos a ganar en el apoyo tengo dudas sobre el mecanismo con el cual vamos a escribir la constitución y tengo dudas de que podamos tener los foros que desgraciadamente se instalaron igualmente muy antes para hacer los cambios no sé qué quieres que te diga que desde la desde la política siente interpelación siento que no no conversamos no dialogamos y por cierto ojalá queramos un líder como allende para que hoy día lo comprendieran hoy día realmente valoráramos lo que representó su liderazgo y el sello que le quiso dar al cambio y a la revolución en libertad como o a la revolución en democracia que era el cambio profundo que era el democrático yo creo que sin ser socialdemócrata como decía Antonio fue quizás un precursor de un género socialdemócrata del Estado pero otros sectores queríamos más queríamos la revolución inmediata la destrucción de la institucionalidad empezar de cero seguir el modelo no sé chino el modelo ruso el modelo soviético de esa época yo creo que no sé sería muy triste que nosotros no pudiéramos tener en el Estado mucho bien Lucroxato el micrófono es tuyo mira una una para para los árabes para los musulmanes una de las suras que se que se repiten todas las noches es una una que se llama ahad que es la sura de la unidad yo soy de los que cree que ese es el milagro por el que hay que rezar porque necesitamos ayuda sobrenatural necesitamos que nuestros próceres nos iluminen y nos acompañen en este proceso me llamó en el atención una anécdota tonta voy a contar esto es lo más irrelevante que hay pero igual me me llamó la atención cuando hicimos los grandes chilenos cuando se celebró el el bicentenario y hubo este este programa que pretendía rendir homenaje a a diez figuras que se consideraban grandes chilenos de nuestra historia que lo habían elegido los premios nacionales entre una lista de cien figuras históricas Allende ganó esa el público tenía que votar por cuál era el más grande de los chilenos esto fue el año 2008 si no me equivoco puedo estar ya ni me acuerdo cuando fue el bicentenario mil perdones pero ganó con un tercio de los votos igual que que su presidencia el año 70 creo que Chile no ha cambiado tanto como 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 queremos creer seguimos siendo este esta esta nación de tres tercios o de dos mitas necesitamos dialogar necesitamos acuerdos necesitamos bajarnos del caballo a la superioridad moral necesitamos generosidad y necesitamos solidaridad somos un país donde la clase privilegiada tiene que ponerse y y como y como y como para qué voy a repetir por tercera vez como no encuentro ese líder de la unidad rezo todas las noches como una niñita católica que no soy a ver si aparece lo busco sí lo busco todos los días o la busco sí hola es verdad Miguel Letín cómo proyectamos el sueño de Allende yo creo que lo que dijo Adriana es muy cierto vamos a ganar el apruebo pero el problema está en que si ganamos el plebiscito de verdad cuáles son los mecanismos a quienes se eligen cómo se va a decidir claro la derecha rápidamente se subió porque sabe que va a perder va a perder el rechazo que va a ganar el apruebo y quieren apoderarse siguiendo esa máxima lampedusa en el gato pardo es decir que todo cambie para que todo siga igual efectivamente el que cómo proyectar el legado de Allende ganando realmente el plebiscito pero ganando en los dos aspectos tanto el apruebo como después los mecanismos interno con mucha generosidad con mucha unidad y con una imperativa unidad con una obligación de estar unido para realmente dejar una constitución que le sirva al futuro de Chile ese sería nuestro mayor homenaje a Allende sin lugar a duda pero si quieren anteponer pequeñas diferencias pequeñas cuestiones pequeñas cosas que no son relevantes hacia el futuro y perdemos después de ganar el apruebo perdemos el contenido mismo de la nueva constitución sería realmente cometer por segunda vez un error histórico o por tercera vez que no tendría nombre no había cómo explicarle al pueblo por qué no no se fija una carta fundamental en la cual estén establecidos sus derechos y allí por supuesto estarían establecidos los principios de la unidad popular y del gobierno de Allende y de su sacrificio y de su coherencia eso sería concretarnos realmente y encontrar los caminos de la unidad que nos permitan vencer los mecanismos que amenazan con que esto sea no una victoria histórica sino una derrota histórica porque si tienen mayoría y si saben cómo hacerlo y manejan los mecanismos pueden tener una constitución peor que la que tenemos hoy este sería realmente un error inimaginable inimaginable entonces por eso que hay que apelar con fuerza con vigor y con honestidad a la unidad que nos permita en nombre de Allende y del pueblo de Chile vencer bueno esa frase esa frase de Miguel es extraordinaria para como cúlmine de este de este debate fue icónica icónica como su película ¿no? como su película gracias Antonio oh grande maestro si Luz ¿tú querías comentar algo antes de no yo después de lo que dijo Miguel yo encuentro que no hay mucho que agregar es que te había siento ofrecer apoyo a la a la nani aquí que es la la figura pública que está aquí en la primera trinchera ofrecer ayudo apoyo apoyo moral eh no claudicar adriana 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 dar la dar la pelea porque es verdad hay algo ahí en lo que dice Miguel que me dejó resonando en la cabeza esta idea de que Chile tiende tiende a tiende a farrearse las oportunidades eso eso es algo que tenemos que evitar a toda costa en esta pasada así es Antonio Leal vamos cerrando contigo bueno decir que que creo que Allende es una figura que después de 50 años lo seguimos ligando a las ideas de transformación de cambio en Chile como en el mundo el mundo ha cambiado radicalmente el mundo de hoy por cierto del segundo decenio del siglo XXI es completamente distinto al mundo de los años 60 vivimos posmodernidad globalización revolución digital de las comunicaciones cambio de tiempo y espacio pero lo que no cambian son los valores lo que no cambian son los principios y en el caso de Allende hay valores y principios que permanecen en el tiempo y uno de ellos es la necesidad de profundizar la democracia la democracia representativa hoy día está en cuestión pero no podemos tirar por la borda la democracia representativa lo que tenemos que hacer es profundizarla y buscar todos los mecanismos que permitan y para eso la nueva constitución es muy relevante tener un sistema político más horizontal que acoja los niveles de no solo de participación sino de una ciudadanía incidente en cada uno de los temas claves requerimos una ciudadanía y una democracia ambiental saliendo de la pandemia el tema del calentamiento global es un tema central hoy día no se puede pensar en un modelo de desarrollo que no sea sustentable tenemos que seguir descarbonizando el país aún la energía eléctrica en este país con todo el avance que tuvimos durante el gobierno de la presidenta Bachelet en aumentar la generación de energía eléctrica a través de las energías renovables pero el carbón sigue siendo el elemento más determinante en la generación de energía eléctrica en el Chile y el carbón es altamente contaminante entonces los temas que tienen que ver con una democracia ambiental con una democracia de género con una democracia intergeneracional con una democracia interplanetaria global porque los temas son globales porque la pandemia nos ha demostrado y la inexistencia de vacunas nos ha demostrado que este es un mundo que puede estar sometido también a ataques globales como el que estamos viviendo y para lo cual tiene que tener gobierno global tiene que tener respuestas globales y eso no existe entonces el desafío es muy grande pero es un desafío del cual podemos partir con aquello que nos ha legado Salvador Allende no solo su valor no solo su valentía no solo su inexpugnable coraje democrático libertario sino también sus valores espirituales sus valores humanos que son esenciales para abordar un mundo que no sabemos que si va a ser una primavera del amor a la salida de la pandemia o va a ser un mundo completamente igual al que entramos a la pandemia que sería un desastre que fuera un mundo igual cuando van a morir millones de seres humanos en el planeta en función del coronavirus cuando van a haber decenas de millones de desocupados cuando la economía se va a debilitar y cuando la salida de la pandemia digamos porque de pronto hablamos como si todavía no tuviéramos el problema y el problema lo tenemos ayer murieron 80 chilenos están muriendo 80 90 chilenos diarios entonces tenemos que tener el foco puesto en lo que estamos pero a la salida de esto tenemos que ser capaces de construir un país y un mundo mejor y en ese sentido los valores las ideas como vemos incluso algunas de las 40 medidas de salvador de Allende siguen teniendo plena vigencia en un país que creíamos mucho más desarrollado mucho más evolucionado pero que el ministro Bañales descubrió que este era un país mucho más pobre de lo que él creía porque cuando se enfrentó la realidad de las medidas que se estaban tomando se encontró con campamentos con poblaciones donde no había ninguna posibilidad de establecer confinamientos en fin y por tanto el desafío es muy grande pero Allende es un patrimonio intelectual político y humano extraordinariamente valioso para todos y Allende hay que mirarlo como se mira siempre a los clásicos teniendo presente que muchas de las cosas son inaplicables incumplibles en una realidad completamente distinta pero que las luchas de hoy tienen inspiraciones en el pasado porque una cosa importante para la unidad y quiero decirles que yo comparto con ustedes la angustia de que ganemos por un amplio margen el apruebo que ganemos también por un amplio margen la conversión constituyente paritaria con presencia de pueblos indígenas pero que posteriormente no tengamos la mayoría en ello porque si vamos en cinco listas con el proporcional no vamos a tener la mayoría entonces hay que buscar todos los mecanismos para que haya una o dos listas en la cual quepamos todos y donde podamos enfrentar a una derecha que ya soltó el rechazo y la presidenta de la UDI dice yo no voy a ir a votar hay algunos que están tratando de que esto sea ilegítimo sobre la base de que vaya poca gente a votar lo que nosotros lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que esto sea un éxito y que vaya mucha gente a votar pese a la pandemia pese a las dificultades que estamos viviendo porque de eso depende la legitimidad de este proceso pero arreglón seguido hay que buscar todos los mecanismos para que podamos tener una gran unidad en la composición de las listas de manera tal de que quienes estamos por crear una nueva constitución tengamos la mayoría para hacerlo en el contexto de un diálogo porque lo que queremos es constituir una nueva constitución que nos interpreta a todos queremos un nosotros tenemos una nueva identidad que no tenemos y para eso hay que trabajar dialogar pero tener una sólida mayoría porque nos vamos a enfrentar a fuerzas conservadoras muy poderosas gracias Antonio antes de terminar antes de terminar quisiera leer algunos de los interesantísimos comentarios brevemente si me permiten que están aquí en el chat dice Gabriel Carreño Allende enseña hoy como ayer que aquellos que somos privilegiados en educación tenemos un deber con Chile de apoyar y trabajar contra la desigualdad Fabiola Leiva escribe lo que más destaco junto con la lucidez valentía y consecuencia de Allende su pensamiento político profundamente realista y en eso consiste la complejidad de su pensamiento distanciado de lo ideológico la vida misma supera toda ideología y recuperar esa complejidad real de la vida misma creo que debe ser el sustento de una política que pueda estar a la altura de los desafíos actuales nuestros políticos deberían nutrirse de esa complejidad aparentemente romántica y sumamente idealista con que algunos lo recuerdan sus 40 medidas serán muy concretas y obviamente muy actuales si consideramos las necesidades que se expresan desde el estallido social y la pandemia viral en estos días Mauricio señala un llamado ¿Quién compañera Fabiola? La Fabiola es una psicóloga muy importante la hija de Fabiola de la gran abogada de los derechos humanos y como ustedes ven ella no escribe solo un chat escribe una columna interesantísima sobre las cosas que ella ha dicho Y después de ella viene Mauricio que hace un llamado breve pero ferviente y muy importante generosidad para la unidad y unidad para vencer da para eslogan también esa campaña Pablo señala una de las cosas más valorables aparte de todo lo que maravillosamente han dicho los grandes expositores es que Allende valorizaba mucho el rol de la juventud el rol social político y sobre todo la crítica que Allende hace hacia los jóvenes viejos porque en parte Allende cree que la juventud tiene la fuerza del cambio y eso se ha visto también en nuestro país Germán Aguirre nos ilustra dice en esa entrevista a Allende de Rossellini le dice así como el hombre ha puesto sus pies sobre la luna ya es hora que ponga sus dos pies sobre la tierra ahí está el realismo y finalmente Manuel necesitamos más que nunca unirnos para hacer de nuestro país un país más justo como lo quería el presidente Allende con eso les agradezco mucho a todos estas dos horas de conversación se dieron el tiempo de estar acá y de compartir para que recordemos y para que analicemos con la distancia del tiempo pero también con la actualidad de esas propuestas de esos sueños y de esas ideas de hace 50 años gracias a todos por haber estado en esta conversación de pensador.io a partir de mañana va a estar en nuestro canal de youtube para retransmisión esta conversación este conversatorio que hemos presenciado hoy día gracias buenas noches que la fuerza los acompañe saludos a todos saludos a todos gracias gracias a todos muchas gracias gracias